hola antes de comenzar con este vídeo los invito a suscribirse en caso que todavía no lo estén hoy en este nuevo vídeo de royal high les voy a estar diciendo mi rutina de farmeo que es muy eficiente y podrán subir muchos niveles aunque la escuela todavía no esté completamente lanzada hay muchísimas formas de ganar xp y acá les vengo a decir mi forma de farmeo que realmente es muy muy eficiente realmente con que hagan todo esto que les voy a estar diciendo van a poder subir un montón de niveles yo he podido subir 100 niveles en solamente dos días y realmente van a ganar un montón de diamantes si lo hacen y obviamente más si es que tienen multiplicadores el método más fácil de ganar mucha xp es viniendo a los locker con yard y comprar comida recuerden que cada pieza que compremos nos va a dar 25% y solamente cuestan 25 diamantes así que con 100 diamantes van a por llenarse su barra por completo y les súper recomiendo este método porque les da un montón de xp en este momento tengo 43% y después de que coma esta comida les voy a estar diciendo cuánto por ciento medio y una vez que comemos toda la comida no ha podido llenar la barra pero de 43% subimos a el por ciento 13 lo que significa que nos dio un 70% de la barra de nivel realmente es demasiado y cuando subimos de nivel obviamente nos devuelve los diamantes que nos costó todos los alimentos la siguiente forma de ganar muchas xp es obviamente completando las misiones que son demasiado fáciles y cortas aunque muchas de esas obviamente nos pueden llegar a tomar tiempo como la de ganar en el juego de las sillas musicales pero si hacemos el juego de las sillas musicales con esta misión y obviamente intentamos y logramos ganar vamos a literalmente ganar un nivel y medio realmente que es muy fácil ganar muchísima xp solamente haciendo misiones realmente se hacen muy muy rápidas y es muy fácil de ganar demasiada xp para ganar muchos niveles y así obtener diamantes ahora les voy a estar haciendo un cámara rápida de yo completando algunas misiones que realmente se hacen en muy pocos segundos y así se obtiene muchísima xp la tercera forma de la que les voy a estar comentando es sobre el rainy day class o el juego de las sillas musicales que realmente les da demasiada xp ya sea jugando ya sea que queden en cualquier posición van a literalmente ganar un montón de xp en muchas partidas he quedado segundo en los clips que van a estar viendo y en una también he ganado pero realmente se obtiene demasiada demasiada experiencia que les va a estar de contra sirviendo para subir de nivel y ganar diamantes realmente les súper recomiendo jugar este minijuego que es muy fácil y realmente van a ganar muchísimo además de hacer tantas misiones y todo lo que les dije también es muy importante que en los nuevos dormitorios puedan ir a reclamar su propia pieza y también así poder descansar como lo hacíamos en los apartamentos antes de que salga la nueva escuela esto realmente también les va a dar muchísima experiencia y sé que les va a súper súper ayudar a subir de nivel solamente ponen una cama y ya ponen la animación de descansar y ahora sí hasta acá llegamos por el vídeo de hoy espero que les sirvan todos estos trucos para que puedan subir muchos niveles y ganar mucha xp en el nuevo campus ahora sí los invito a suscribirte canal en caso de que no lo estén me pueden dejar un buen like termen mis redes de las que siempre están en la descripción unir el grupo roblox a mi servidor de discord y si tienen la chance los invitados de miembros del canal ahora sí nos vemos próximos vídeos chao